Y ya todos los vagones del tren que se descarriló en Ohio fueron retirados de East Palestine, a excepción de los que se encuentran bajo poder de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, dijo que sigue vigilando la calidad del aire y monitoreando a la comunidad. Los traslados de los residuos contaminados se reanudarán mañana después de que la EPA halló instalaciones certificadas que los aceptarán.